Cada 2 de abril, los argentinos en todo el país conmemoramos el Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Esta fecha tan cara para todos los argentinos se dio a flor de piel en nuestra ciudad por haber sido parte del Teatro de Operaciones. Por eso no solo homenajeamos a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, sino que además sumamos al pueblo de esta gran ciudad que en 1982 cobijaron a nuestros soldados. Hoy recordamos el 36º aniversario de la gesta de Malvinas. Hace 36 años, un 2 de abril de 1982, soldados de nuestra patria de distintas edades, la mayoría de ellos jóvenes fueron a agendar nuestra soberanía con coraje y valentía. Los pilotos de las tres fuerzas, los tripulantes del crucero General Belgrano, los soldados que combatieron en Galso Verde, Monte Williams, Monte Dos Hermanas, Puerto Argentino y en tantos otros. Pero también demostraron esos valores quienes le entregaron a sus hijos a la patria, quienes perdieron sus hijos después de la guerra y quienes sufren por los que volvieron diferentes. En la escuela nos enseñaron que los héroes del siglo XIX eran la encarnación de las virtudes patrias y aprendimos en los libros que el heroísmo era bello. Para los héroes de Malvinas, en todos estos años, el heroísmo no fue tan bello. Nos comportamos como sordos y ciegos. Hoy volvimos a pedir, no les den la espalda, démosle el lugar que les corresponde, porque ellos dieron todo. Pasaron 36 años del fin de esta guerra que dejó 649 argentinos muertos. Una de las deudas que nuestro país y todos los argentinos tenemos con los familiares de los soldados caídos en combate, cuyos cuerpos enterrados sin nombres en tierra malvinense pudieran ser identificados. Años de negociaciones entre nuestro país y el Reino Unido terminaron por sumar a la Cruz Roja Internacional en un proceso que se consideró una obligación humanitaria. El trabajo de la Cruz Roja Internacional fue el primer paso de esa reparación demorada. También debemos mencionar el aporte realizado por el coronel británico Jeffrey Cardoso, que fue el encargado de enterrar a nuestros soldados caídos en 1982. Ahora, gracias al ADN, el trabajo de la Cruz Roja Internacional, 90 tumbas del cementerio de Duarmin tienen un nuevo nombre. Una de esas tumbas identificadas es de nuestro hermano, de José Honorio Ortega. Por último, vecinos, estoy convencido que juntos, todos juntos, como estuvimos en esa gesta de Malvinas, les podemos decir a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas en su día, este es nuestro homenaje. Muchas gracias. ¡Viva la patria!